¿Qué tal, mi Alex Lara? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta noche? Muy bien, bro. Aquí una edición más de las escenas. Un escenas más lluvioso, güey. Qué lluvia, sacas cabrona ya. Mi plática de viejo va a empezar y me voy a quejar porque soy un viejo que se la pasa en el pinche tráfico gracias a la lluvia, güey. Sí, se puso bueno, ¿eh? La verdad. Horrible. Yo prefiero, la verdad, la lluvia que el calor. No, yo también, pero no afuera, güey. Prefiero ver llover y no mojarme. Sí, ya sé. Nunca te da uno gusto, bro. Ya cada vez tienes menor respuesta a mis frases de la senectud, güey. Pues es que, ¿qué te digo? Es que tú eres chavo de onda y te pasé al rock and roll, como dice Alex Lora. Alex Lora, nunca lo había tomado en cuenta como... Lora, o sea, una letra diferente a ti, güey. Por poquito, por poquito. Oye, champ, pues tenemos ya 16 escenas con el de hoy. Perfecto. Y la neta es que han estado bastante buenas. Hoy no es la diferencia. Pero antes de continuar, vamos a presentarnos como se debe. Ya saben, están en... Este programa se llama Escenas. Gracias a Gástrico.tv Y pueden escucharnos o pueden vernos o pueden comunicarse con nosotros. Bueno, vernos en realidad no. Pero pueden ver los tweets en... Arroba El Gástrico. Si no, ahora sí pueden vernos en Diagonal Gástrico en Facebook, como estamos en este momento. Para que lo compartan por ahí, le den like. Y Alex Lora está por acá. En grande. Arroba Alex Lora Monroy. En Instagram, en Twitter. Pueden seguirlo por ahí. Y yo mero en... Arroba Arroga Laner en Twitter. También para responderle alguna pregunta o lo que sea que necesiten por acá de nosotros. Y bien, ahora sí. Bueno, pues este programa se caracteriza por tener como de todo, ¿no? Nos volvemos eclécticos cada vez más. Y creo que eso está bien chingón. Pues es que hay de todo, ¿no? Hay para todos en la viña del señor. Ya, ya sabía que iba a salir una. Y bueno, pues ahora sí que... Ahora tenemos más presencia femenina. Con una agrupación que está dando de qué hablar en la... Pues en la escena de la música independiente en la ciudad y en el país. Sí, es algo bien interesante porque además son géneros que pareciera que no hay mucho en el país. Y pues que obviamente hay, ¿no? En una ciudad tan grande y tan cosmopolita como es la ciudad de México, pues abunda, ¿no? Y esta no es una excepción. Ellos docan swing. Y se llaman las... ¿Cómo se llaman? Swing Sisters. Swing Sisters. Ya iba a decir Swister Swing, pero no. No, no, no. Swing Sisters. Las Swing Sisters. Y a ver, cuéntanos un poquito, Alex, porque debemos decir que tú eres el contacto con estas chicas. Bueno, este es Exteto, que es un trío de chicas con un trío de chicos que les echa la mano. Así es, Ro. Yo, bueno, tengo el gusto de conocer a una de sus integrantes, una muy buena amiga mía, colega, que hemos tenido oportunidad de cantar y de trabajar juntos. Ella es Ali, Ali Sister. Y, pues, ella me ha comentado bastante de este ensamble y he tenido la oportunidad de verlas, no en vivo, pero en videos. Y me parece un proyecto muy interesante porque, pues, estas chicas, este trío de chicas, que ya tendremos oportunidad de escucharlas ahorita más adelante, tienen unas voces bastante bien educadas, bastante trabajadas y que se juntan con estos tres otros músicos hombres y montan este repertorio que me recuerda mucho, pues, a estas grandes bandas de los cuarentas y de los cincuentas, ¿no? Que interpretaban, este, baladas, jazz, con tintes de swing, este, pues, bastante, ¿cómo decirlo? Como muy bien, muy elegantes para un público muy, que esté abierto a todo y que esté, sobre todo, que le guste la buena música. Porque, en realidad, este proyecto se trata de eso, ¿no? De buena música y de recordar, como de remembrar estos, este, ensambles, pues, de los cuarentas y de los cincuentas que, por supuesto, que no nos tocó vivir, pero que siempre es bueno traerlos a la, traerlos de vuelta, ¿no? Para, para saber de dónde, de dónde salen muchas cosas que hoy parecen novedosas, pero que tienen su historia, ¿no? Sí, aparte, pues, desde hace varios años, yo creo que unos cinco, empezaron a surgir en la Ciudad de México, al menos, muchos lugares como, con esta onda de pin-up girls, con, con cosas de los cincuentas, muy de rock, ¿no? De swing. Muy de rock and roll. Exacto, para, con lugares para comer, que empezaban como eso, ¿no? Como el rockabilly también, pero, pero en realidad la escena se quedaba, o sea, la gente los agarraba como lugares de, pues, de onda nueva. ¿No? Como muy hips. Exacto. Y, pues, pero la escena alrededor de todos estos lugares, o sea, no nada más es ir a comerte una hamburguesa, ¿no? Que al final puede parecer un negocio ahí que pusieron como buena onda con una buena fachada, sino que atrás de eso o en esa misma escena hay, pues, hay toda una cultura, ¿no? Una cultura rockabilly, una cultura de rock, de, pues, vamos, de atuendos, de todo. Es un, algo, algo bien interesante y justo las, las Swing Sisters, pues, traen eso acá, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que, como bien lo dices, empieza a juntarse todos estos personajes, tanto los restauranteros como los amantes de la música, las amantes del jazz, que como mucha gente ya sabe, el jazz tiene su, tiene una de sus ramas que lo, que lo catapultó a ser uno de los estilos musicales más escuchados en los años veintes, treintas, pues, es el swing, precisamente, ¿no? Con estas grandes orquestas y estos grandes ensambles de música que no eran ni las orquestas comunes de la música clásica, ni tampoco eran los ensambles pequeños, este, del jazz, ¿no? Sino eran estas ya, este, este, sincretismo entre, entre las, las bandas y las orquestas con el nuevo, el nuevo estilo de jazz que se había hecho popular, ¿no? Entonces, todo esto mezclado con el baile, por supuesto, y con ensambles y grandes canciones arregladas para este estilo, ¿no? Entonces, todo esto que pasó hace, hace ya casi, ¿qué será? Casi cien años, ya vamos a hacer. Bueno, empezaba, empezaba en toda la música de los negros en los veintes, treintas, había ya cosas, y esta onda pin-ups es cuarenta, cincuenta, o sea, ya, ya vamos para un siglo, o sea, en veinte añitos más, ya, ya entramos al dos mil cuarenta, güey, casi. Exacto, y bueno, pues, ahora se retoma en mucho, y, pues, a mí me da mucho gusto, a mí la verdad me gusta mucho toda esta estética de esos años, porque, bueno, este, la verdad es que es algo que no nos tocó vivirlo, pero que, que los, que los escuchamos y nos llega, este, es música, digamos, de nuestros abuelos, ¿no? Sí, y sí, sí, les tocó, güey, porque ya ves que, al menos en México, ya ves, había un, una población muy grande que, pues, que no, no escuchaba música, porque le entraba al campo, le entraba al trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que nos traen de vuelta, no solo, no solo la música, sino toda una cultura, porque la estética es increíble, como dices, mi Alex. Así es, y bueno, pues, qué mejor que, que invitar a estas chicas que llevan trabajando este proyecto durante bastante tiempo, para que nos cuenten ellas, pues, de qué va las Swing Sisters, me parece que nos traen preparado algo también para escuchar, entonces, este, estaría bueno, pues, escuchar de su voz, de su propia voz, que, que, este, hace un proyecto de, de swing, jazz, canciones, en, en una ciudad, la ciudad de México, en pleno dos mil diecisiete. Exacto, vamos a poner, a quitar nuestras caras horribles, y vamos a, a llamar, sí, por favor, y vamos a llamarles, a, este trío de chicas que ya nos está esperando por allá, entonces, están ya bien listas, para la llamada, creo, jajaja, ¡hey! Ahí están, ya están ahí. Hola. Ahí, en este momento, las vamos a poner en pantalla, aquí están. Hola, ¿cómo están? Ya están ahí, en, en, en la pantalla de Gástrico, mucho gusto, ¿cómo están todas? Bien. Bien, bien, bien. Bien, bienvenidas, chicas, bienvenidas. Gracias, gracias. Eso, pues, como, como empezamos, como solemos empezar, mi Alex, ¿no? Esta, esta, este programa con, con, con nuestras invitadas, ya hablamos un poquito de ustedes, más o menos, lo que nosotros, pues, vemos, entendemos de, de su música y su concepto, pero nada mejor que ustedes para explicarnos, pues, ¿qué, qué son las Swing Sisters? O, ¿qué hacen? O, vamos, toda la cultura y todo lo que ustedes están haciendo, dicho, pues, por ustedes mismas, ¿no? Valga la redundancia. Explíquenos, adelante, el micrófono es de ustedes. Bueno, pues, nosotras somos un grupo que está conformado por tres voces, por nosotras tres, y tres músicos, nos acompañan una batería, una tuba y una guitarra. Bueno, tocamos música de los cuarentas, cincuentas, de los treintas, y, pues, todo con, con esta alineación que era típica de esos años, como los tríos de bolero, pero en mujeres y en jazz, ¿no? Entonces, pues, básicamente es lo que hacemos. Ahorita estamos, este, pues, cantando covers de, de esa época, básicamente. Muy bien, quien nos está hablando, para que la gente sepa, es Ali Sister, ¿verdad? De, de las Swing Sisters, si se pueden presentar las demás chicas, y, y además, si nos pueden, además, este, comentar cómo, cómo se conocen, cuánto tiempo lleva el proyecto, y qué, pues, ahora sí que cuál fue la principal motivación para que ustedes formaran este, este proyecto. Hola, hola, Gastico, yo soy Mariana, Mariana Sister, yo soy Majo Sister, soy soprano, ella es contralto, y Ali canta soprano, y, pues, nos conocimos hace como seis años, en la que era la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ahora la facultad. Un día, con Ali, este, estábamos ahí platicando, y, y me dijo, oye, y si hacemos un ensamble vocal, porque ahí en la escuela hay clases de conjuntos corales y todas esas cosas, y entonces, este, pues, le dije, bueno, y hizo un pequeño arreglo, creo que fue, ¿quién será? Me parece, el primero, y, este, y, pues, me dice, oye, y conoces a alguien que le guste como cantar, y que, como que le guste el jazz y así, y yo me acordé que en la clase de Solfeo había una compañera, ella, y, pues, le hablé y le dije, oye, mira, es que está este proyecto, ¿cómo ves? Pues, y un día nada más nos juntamos y vemos cómo suena, ¿no? Y un día en la escuela, pues, nos pusimos a ensayar y resulta que nos gustó mucho lo que estábamos haciendo, y empezamos a, a juntarnos, a ensayar otras canciones, a hacer más arreglos de voces, y, pues, nuestra primera presentación fue en la, en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros hace muchos años. Por ahí hay una foto en el Facebook. Ahorita las ponemos justo. No teníamos vestuario, ni nombre, nada. No, teníamos, nos llamábamos con una y dos más, una cosa así. Y ya después empezamos a formalizar el proyecto, le pusimos The Popsicles como, como nombre, y empezamos a, a buscar presentaciones. En esa época, cantábamos con pistas. Y apenas hace como un año, tres meses, más o menos, pues, se formó el proyecto de las Swing Sisters, ya con, con músicos en vivo, y, pues, con vestuario, y con, con pasos de baile, y, bueno, ya, mucho más elaborado el show, ¿no? Eso es muy interesante, también, para que la gente vaya imaginándose de qué, o sea, qué, además, de la música que puede esperar de un ensamble como el de ustedes, como las Swing Sisters, digamos, incluyen baile también, incluyen, este, algún otro elemento visual en su show, ¿cómo, cómo, cómo la, cómo podrían describir un show de ustedes, para la gente que nunca las ha visto? Ah, bueno, pues, las Swing Sisters, como ya lo dijimos, es un ensamble vocal, en donde Majo hace la voz más aguda, que es la soprano, Ali hace la segunda voz, que es la voz intermedia, la mezzo-soprano, y yo hago la voz más grave, que es la contralto. Y, pues, es un show muy divertido, porque el repertorio que tenemos, y la instrumentación, que es, es, no tan común, no tan convencional, ver una tuba, una guitarra, y una batería conviviendo en el escenario, y además, no una cantante, sino tres. A tres. Claro, al precio de una. Sí, este, a nivel sonoro, hay más complejidad, y más trabajo de armonía, y, pues, creemos que por eso tenemos un sonido muy particular, como casi no hay bandas de este estilo. Y, pues, por otra parte, la, el repertorio que es de swing, de jazz, que son canciones también conocidas, arreglos, por ejemplo, de boleros, como Bésame Mucho, Piel Canela, en un, o sea, que son temas que toda la gente conoce, pero, como con el plus del swing, ¿no? Entonces, es como muy movido para bailar y cantar y así. Oigan, chicas, no, no, dale, 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 dale. No, bueno, o sea, con respecto al show, también abarcamos repertorio para niños, o sea, tenemos canciones para niños, que es, quiero ser como tú, del libro de la selva, y Gatos Jazz, ¿no? Por ejemplo, por llamar algunas, mencionar algunas. La sirenita próximamente. La sirenita próximamente, estamos, no lo arreglos. Qué interesante. Y nos gusta mucho ver que al público le llama la atención desde niños chiquitos, así de dos, tres años ahí bailando, hasta gente grande, gente mayor, que, pues, obviamente son canciones, pues, de su época, ¿no? Y nos da la apertura de llegar a mucha gente, no solo a un público selecto que le guste el día, sino también, o sea, de llegar a mucha gente y que conozcan el repertorio vocal del jazz. Oigan, chicas, yo tengo una duda, porque, vamos, no soy un gran especialista en la música de los 40s y los 50s, sin embargo, pues, es muy interesante, ¿no? Es, pues, es donde nació el rock, donde se empezó la fusión de toda la música de negros y toda esa gran cosa que, pues, que nos llegó y que partió para ser, pues, casi, casi la base de la música rock y la música que hoy escuchamos y amamos. Hace rato decían que no tenían ni vestuarios, ni nombre, ni nada, pero entonces yo quisiera entender, por ejemplo, cómo es esa cultura o cómo la proyectan, que es tan importante esta parte del vestuario, de no solamente cantar bien y tocar bien, sino montar un show completo, porque también conocemos restaurantes que justo es eso, ¿no? Es una estética muy particular, muy de los 50s, y se preocupan mucho por eso. ¿En dónde radica este interés por tener ese contexto tan visual, tan estético en toda la cultura de estos años? Sí, exacto, como que, ¿cuál sería también la diferencia entre esa estética, por ejemplo, con el rock and roll, que es algo que es un poco más, que nos llega un poco más directamente, ¿no? ¿Cuál sería esa diferencia y cómo describirían este concepto visual también? Pues, bueno, principalmente la idea es que, pues, como tenemos un repertorio vintage, pues, también tenemos que dar, de alguna manera, pues, una imagen vintage, para que sea como todo el paquete, ¿no? Entonces, pues, nosotras, bueno, yo, para empezar, a mí siempre me ha gustado mucho la época de los 40s, desde que yo platicaba con mi abuelita de cómo era esa época y cómo vivían todo, sus amistades, los noviazgos, los romances, los trabajos, los bailes, todo eso, a mí siempre me gustó. Entonces, de repente, pues, empezó a haber también como que un boom aquí de, que empezaron a sacar películas de época, de repente aquí, pues, la gente empezó como que a buscar la moda y, pues, empezó como que a dar un poco más hacia lo rockabilly, más que hacia el swing. Bueno, ahorita ya está agarrando el swing también más campo, pero en un principio, pues, era lo rockabilly. Empezó a haber mucha moda rockabilly, empezaron a salir grupos de rockabilly y, pues, bueno, precisamente como a mí, bueno, rockabilly es más como de los 50s y a mí me gustan, pues, los 40s, ¿no? Entonces, somos como las abuelitas, más bien. Y, entonces, pues, buscando música, buscando mucha música, hay un grupo actual que es nuestra mayor influencia, que son las Pupini Sisters, que fue cuando yo las descubrí, dije, yo quiero hacer algo como esto. Aquí en México realmente casi no hay grupos así. Entonces, pues, dije, quiero retomar esto. Aparte, pues, la moda también se me hace como muy bonita, ¿no? Muy clásica. Y, pues, también es importante de alguna manera darle al público una especie de regalo, ¿no? O sea, también como decir, me interesa que vean algo, pues, como bien producido, digamos. Entonces, por eso nuestro interés de tener vestuario, de tratar del peinado, acercarse lo más que se pueda a la época, el maquillaje. Maquillaje, este, sí, zapatos, las joyas, todo eso, aparte de la, pues, de la cuestión musical, que es muy importante, pues, también nos interesa, pues, esta parte visual que, pues, va de la mano, ¿no? Va bastante de la mano, también para, pues, para atraer a la gente, para atraer las miradas. Está increíble, a mí me gusta mucho porque, pues, habla de una escena muy completa. No sé, ¿tú qué piensas, mi Alex? Sí, no, la verdad es que este tipo de proyectos que traen todo este cúmulo de elementos, que no solamente la música, sino también toda la estética que rodeó en su momento a toda esta cultura, es muy importante que un proyecto como este retome todos esos elementos para que salga una experiencia completa, como bien lo dicen ustedes, chicas. No sé si me equivoco, pero me parece que ustedes tienen preparado algo para que podamos escuchar en esta entrevista una probadita de algo de su repertorio, para que, digo, la gente que ya se quedó picada y que tiene mucha curiosidad de escuchar algo de la música, pues, como que se le dé un poco y después seguimos con las preguntas, ¿qué les parece, chicas? Muy bien. Ok. Claro. Bueno, pues, esta noche les traemos, las Swing Sisters les traen el tema Cuando Vuelva a tu Lado, de María Gribel. Cuando vuelva a tu lado ¿Sí? Va. Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No, bravísimo Ay, wey, bravo Estuvo increíble, la neta Es como Debo, debo de pedir perdón Porque no pude bajar el fondo musical que tenemos Porque en ocasiones nos ha tumbado ese fondo musical Y no quiero que este stream se corte Pero su voz, o sea, fácilmente lo superó Está así por arriba Y a mí me encantó Estuvo increíble Qué buena onda Qué buena onda que se le echaron Con todo y que Majo está enferma Viene enferma Perdón, de pronto Si escuchan ahí algún gallito No es a propósito Está increíble También viene incluido Viene incluido en el show el gallito también Exacto Pues esto, esto, esto es lo que pueden escuchar en vivo justo Y pues a mí me gustaría saber más de su música Y de, ya sabemos que les gustan los 40 Que les gusta, vamos, que son músicos de formación, ¿no? Universitarios que se estudiaron O sea, no fue como que vamos, cantamos medio padre Y nos juntamos Que también se vale Sino que fueron y armaron un ensamble vocal increíble, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo, cómo Ahorita están tocando covers Pero cómo hacen el proceso El proceso musical Porque tienen también una grabación La composición Ustedes solamente se encargan del ensamble Cuéntenos un poco de este proceso que hacen las tres Bueno, en un principio, por ejemplo Yo me ponía a hacer los arreglos Al principio casi trataba de Pues de ir escuchando Casi casi transcribir las voces que yo escuchaba También de las Andrew Sisters Que es una gran influencia para nosotras Pero ellas sí son de esa época Pues casi casi me ponía a transcribir voz por voz Y luego, pues poco a poco Precisamente con Pues estudiamos nosotras en la facultad de música Entonces Dije, bueno, creo que es momento De hacer uso de mis conocimientos musicales De armonía Y ya empecé yo a hacer algunos arreglos Nada más basándome en la melodía Y pues en las armonías Entonces, pues poco a poco También empezamos a hacer Nosotras Ya nuestras propias Voces, ¿no? Nuestros propios arreglos Bueno, ahorita, por ejemplo Primero, bueno Tenemos nosotras un ensayo De nosotras tres Ya también Mariana hace arreglos O incluso a veces Entre las tres Sacamos algún arreglo O sea, por ejemplo Pues Majo ya sabe cuál es su registro Entonces dice Pues yo me agarro estas notas Y nos empezamos a A hacer el arreglo Casi casi en el momento Y bueno Por otra parte Después tenemos otro ensayo Con los chicos Y pues ellos también Digamos hacen su parte De estudiar las armonías Y de ver Si le van a meter introducciones Este, dónde van los solos La forma como de las canciones Y pues ya nos unimos Y lo ensamblamos También parte del proceso De sacar las rolas Es Bueno, el aporte Que tenemos Cada uno De los integrantes Del grupo A la rola, ¿no? Muchas veces Nosotras llegamos Como con las voces Y nos agarramos A la base Que ya tienen ellos Y entre todos Le ponemos como las formas Y las vueltas Y oye Yo creo que aquí Deberías hacer un solo Y este tipo de cosas, ¿no? A veces Como pasó con By Mir Bidushen Esta canción De hecho La grabamos Como en una forma Y un día De estar así jugando Empezamos a hacer Como electro swing Y ahora Esa rola Tiene un electro swing Al final, ¿no? Entonces Como que se transformó En el proceso Pues del grupo, ¿no? De irnos conociendo Y de ir trabajando Poco a poco Y de jugar Y de jugar Y de estar ahí Y de equivocarnos De equivocarnos, ¿no? Como todos, ¿no? Como todo proceso, ¿no, Alex? Exacto Sí Está buenísimo Se me hace muy interesante Y la verdad es que Dan ganas De estar ahí En los procesos creativos De proyectos Tan bien hechos Como el de ustedes Y bueno Estamos viendo Aquí en la información Que tenemos De ustedes Que tienen ya Un Digamos Una primera producción Discográfica Por decirlo así ¿Qué nos pueden contar Al respecto De este De este primer material Que tienen? ¿Dónde se puede conseguir? Este ¿Dónde lo grabaron? ¿Quién lo produjo? Todo Ah, pues Ese primer material Lo grabamos Hace un año Y medio Más o menos Eh Justo lo grabamos Donde estamos aquí Que es Nuestro estudio de grabación Ah, bueno El estudio de grabación De guitarrista Es Arte Acústico Producciones Arte Acústico Producciones También denle like En Facebook Eso Y bueno Lo grabamos aquí Hace año y medio Eh Y también lo produjo Nuestro ingeniero de audio Que es Nuestro maravilloso Guitarrista Sabik Chaparro Que está por aquí Así que hay que Mandarle un saludo ¿Qué onda? Bueno, los saludos Aquí Ahorita viene a saludar Eso Perfecto Sí, que se asome Que se asome Que se asome por ahí Bueno Está concentrado Y Ese Ese primer disco Lo titulamos Sweets and Jazz Y contiene Seis temas Eh Que son Bueno, incluye El que acabamos de cantar Ahorita Y Y es una especie De demo Eh Trae temas en inglés En español Nuestros arreglos Que Que hicimos Y Vamos a A grabar Eh Estamos ya en proceso Del nuevo disco Que ya va a ser un disco Más en forma Con Once o doce temas Y ya Igual vamos a tener Una presentación A finales de este año Para lanzar ese nuevo disco Este Eh Este que El demo Lo podemos Lo pueden comprar Eh Directamente Describiendo a nuestro Facebook Igual hay un teléfono O en nuestras presentaciones En vivo Todo eso viene en las redes sociales Bueno en el Facebook De las Swing Sisters Y ahí pueden consultar Toda esa información Que el Facebook Es el que tenemos aquí Las Swing Sisters Tal cual, ¿no? Las Swing Sisters Sí, ahí está el El detalle Las Swing Sisters Las Sí, las Las, plural Con doble S Con doble S Las Swing Exactamente Está buenísimo Estamos viendo aquí La Yo tengo unas fotos Ro, no sé si tengas tú La Por ahí las fotos Pero Sí Yo estoy viendo unas fotos De un festival Parece ser un festival Al aire libre Y la verdad Se antoja mucho, ¿no? Ver esta formación Como bien decían ellas Eh La tuba La guitarra Eh Y la batería O sea, una combinación Bastante interesante Y bueno Las chicas Eh Guapísimas Con sus vestidos De De la época ¿Dónde están ahí chicas? Si se puede saber Pues Resulta que Hemos estado en contacto Con el Jazz Atlán Que es un club de jazz Que está en Cholula En Puebla Claro Y este Rodrigo Que es el El dueño del restaurante Y que es una bellísima persona Nos ha invitado A A cantar Al restaurante Y este año Organizó el festival Jazz Atlán En el cual Participaron un montón De Grupos de jazz A nivel Internacional Muy fuertes Víctor Correa El trombonista Esta Iraida Noriega Y bueno Este Grupo Todos ellos, ¿no? Y pues fue un honor Para nosotras Bueno, nosotros Las sisters Y los sisters Que nos haya invitado Este Rodrigo A participar en el festival De hecho, llegó también El grupo del Indy Hop De ahí de Puebla Y estuvieron del lado derecho Bailando así Fascinados Y pues nos dio mucho gusto Porque la gente Respondió muy bien Al A pesar de que había un montón De viento Y nos teníamos que cuidar De que no se levantara el vestido Y bueno El peinado Terminó un poco Pero Por ahí hay algunas fotos Cuando estamos así Con el cabello Hola Ahorita Las estoy poniendo Para que podamos ver Todas estas fotillos Pues ahí hay algunas Y pues bueno O sea Fue el festival internacional Yazatlán Nuestro primer festival En el que Nos estamos perdiendo Un poquito, chicas ¿Andan ahí todavía? Mira hasta para decir no Hasta gritaron en En Entonadísimas Entonaditas Estuvo increíble Ya lo escuchamos mejor Un acorde de novena Que se aventaron ahí Ahorita buenísimo Para que vea Para que la gente vea Que están súper Ya lo tenemos En automático Si no Y bueno Pues eso O sea Nos dio mucho gusto Participar en En ese festival Y pues estamos Muy contentas De que haya sido El primer festival Al que Al que fuimos Porque Fue una experiencia Muy muy agradable Saludos a Yazatlán También denle like En Facebook Si No es la primera vez Que nos lo Nos lo menciona ¿No Alex? Si También los chicos De Fuchsia Funk ¿No? Nos comentaron de él Es decir Es un lugar Que Que ayudaron mucho A las bandas No sé si hablaron De él un poquito Cuando hablaban De Vinius Justo Así es Así es Y bueno Aprovechando Vamos a estar El próximo 15 Y 16 De julio En Yazatlán Otra vez Para que A venir Estaría Estaría muy padre Porque se pone Muy bonito La comida Y la bebida También es maravillosa Las hamburguesas Y la pizza Entonces El sábado A 15 Por la noche Como a las 9 de la noche Y el domingo 16 de julio Justo otra vez En Yazatlán Pero Va a ser Una especie De baile De landy hop Clase baile Con banda en vivo Wow Ya Ya tenemos Boleto Alex Espérame tantito Sí A la central Sí Buenísimo Oigan Chicas Cómo Cómo se preparan Perdón Alex Este Cómo Cómo se preparan En este caso Que vemos a Majo Que está enfermita De la lluvia Cómo es la preparación La La enfermita De la garganta Perdón Yo Con la lluvia Que estoy escuchando Los rayos Perdón Por la lluvia Será tal vez Yo creo que sí Por el cambio de clima Cómo se prepara Un músico De este tipo Que Pues que es Es su voz Su voz es la herramienta Y que Anda con vestidos Escotados Y para afuera En los festivales Y con todos lados ¿No? No No es cierto Eso es parte Del outfit Pero cómo se preparan Cómo se cuidan Qué más hace Un músico de swing Un ensamble vocal Vamos No es No es tan común Estamos acostumbrados A lo mejor a ver Chicas en el pop Que cantan ¿No? O cosas así Pero un ensamble Que Que tiene que estar Tan en En sincronía Todas Sí, súper afinado Exacto Uy, pues Tienen algún Cuidado especial Chicas Pero para empezar Cabe aclarar Que ninguna de las tres Estudia canto No, sí Eh, bueno Como carrera Digamos En la facultad De música No estudiamos canto Majo es violista Y Mariana y yo Somos educadoras Musicales Entonces, sí Bueno, obviamente Tomamos clases de canto Este Pero bueno Pero bueno No es como No fue nuestra Primer carrera Exacto Entonces, es como Una carrera Que nosotras Estamos haciendo Aparte Y que ha sido Complementaria Para nuestra formación Como músicos Y que ha sido Pues hemos encontrado Pues hemos encontrado Una gran carrera Aquí porque Eh, tenemos Pues tenemos Buenos trabajos De repente Pues nos hablan Bastante Y pues Yo creo que cuando Empezamos nuestras carreras Cada quien Nunca nos imaginamos Que íbamos a terminar Cantando Tanto, ¿no? Como carrera ya Entonces, bueno Pues para empezar ahí Este Pues sí tuvimos Como Pues nos tardamos En aprender Cómo cuidar La voz De repente Pues se nos van ¿No? O sea Como todo Pues los cambios De clima Y eso Incluso O sea Si ustedes Escuchan algún video Que seguramente Hay por Facebook ¿No? O por YouTube De hace como Cuatro o cinco años El timbre del ensamble Es diferente Hemos estado Buscando un timbre Para Para acoplarnos Las tres Eh Vibratos Y todo este tipo de cosas Para Lograr un ensamble Eh Más unido O sea Más amalgamado Entre las tres Probar este Respiraciones En los mismos lugares El calentamiento La articulación De las palabras Calentamos la voz A veces A voces ¿No? O sea No en una sola línea Melódica Para estar escuchando Lo que hacen las demás ¿No? Y bueno Aparte También Los músicos En vivo Ayudan mucho ¿No? No es lo mismo Que cantar con una pista Claro Eso nos ayuda También al ensamble Y a la afinación Y todo Todo este rollo Un instrumento Completísimo ¿No Alex? Sí Sí No yo creo que 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 merece Toda una Un entrenamiento ¿No? Este Como cualquier otro instrumento Hay Hay que cuidarlo Hay que entrenarlo Y se ve que ustedes Pues van Por muy buen camino Por lo que escuchamos No sé si fuera mucho Pedir Otra probadita De De su repertorio Si se puede Y Majo Si es mucho ya Suficiente Pero antes Antes de la probadita Quiero Quiero leer Algunos comentarios En redes sociales Alex A ver Venga de ahí Mira por acá El autor Dice Que se asome Quiero verlo Me imagino que estaban Hablando De su productor Guitarrista Ah Sí A ver Sí Ven Ven Piren Piren que se asome En lo que llega Bueno Si le da pena Pues Memin Memin Medo Dice Saludos a Maggie Un tequila Para que te alivies Ah Muchas gracias Gary Ansures Dice Soy mega fan De las Swing Sisters Las tres muy guapas Mira los fans Oye Hola Gary Te amamos Gary Un saludo para Gary Ansures Que es nuestro Tubista y manager Epa Eso Pues con razón No hubieran dicho nada Van a pensar que son paleros Perdón Otro de El autor Dice que Por aquí Cantan Cantan Bien bonito Que guapos están los muchachos Músicos Puedo cenar con ellos Claro que sí Ellos están en Tinder Ay Por si Y Gary Ansures Otra vez Saludos a los músicos Regalan besos Y abrazos En las presentaciones También Eso Ya está Para que se lancen Ahora sí Lo que decía Alex Pues que les Bueno Si no Si se puede Se puede Escuchar un poquito más Haremos un pequeño esfuerzo No prometo mucho Pero sí Ahora le puedes Venga Venga Con que Con que nos van a deleitar Chicas Si exacto ¿Qué te sientes más cómoda? Gatos Gatos Las Swing Sisters Presentan O la de ¿Cuál? Boogie Boogie Bugle Boy No Gatos Sí Gatos Ok ya Perdón Venga Venga Va una probadita Del repertorio Que tenemos De Disney Para niños Pero también Para Para grandes Para niños Para chicos y grandes Exteriores Exacto Para todos Te gusta mucho Y pues Esto es Gatos Jazz Perfecto Todos Quieren ser ya Gatos Jazz Porque ellos son de los que más saben sin copar Todos quieren ya tocar felino jazz La música suave quedó atrás Si escuchan buen jazz Su ambición aún no más Ritmos a brostó Ya cuadrillas no hay Porque en la actualidad Impera el jazz Hay muchos que son solo burla imitación Pues solo saben ruido hacer Sin coordinación El jazz se debe improvisar Y sin copar Por eso solo sirve ser un gato jazz Música 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 Todos quieren ser ya gatos ya Y poder improvisar el jazz de verdad Si tocas jazz sonrecerás por donde vas Por eso todos quieren ser ya gatos ya ¡Eso! ¡Bravo! ¡Aplauso! ¿Cuántos se avientan? Es raro tener aquí chicas que se avientan así a capelas y música Hemos tenido ya un par pero híjole Puro poder power como sale Majo ahí Gracias porque sé que se están enfortando un buen Porque está enfermita Majo Y pues al final es un micrófono de computadora ¿No? Entonces para que vean que se escucha increíble Sí, ni hace falta que tengan La calidad de las swings Exacto Está buenísimo, está increíble Me gustó, me gusta mucho Y algo que quiero preguntarles es Hace rato platicaban justo de cuando empezaban a cantar en la escuela Y que después no es su carrera principal No es como que lo que estaban decididas a hacer en un principio quizá ¿Qué pasa con las escuelas o con las escenas? ¿No es tan común que haya ensambles vocales? A lo mejor no de música de este tipo Pero de otro tipo, del género que sea ¿No es común? ¿Como que no hay mucho aliento o soporte para este tipo de ensambles? ¿O cómo ven ustedes la escena o su escena? Desde la escuela digo Bueno, depende un poco Es que, pues sí Bueno, la escuela de, bueno, la facultad de música está un poco más inclinada hacia la música clásica Entonces, bueno, a pesar de que, bueno, sí tenemos una Big Band Y por ejemplo, los chicos que estudian etnomusicología Pues estudian toda la música popular y regional Pero sí está más enfocada en general a la música clásica, europea, casi Entonces, pues sí, para nosotras es un poco complicado En cuestión como escuela Pues no hay tanto auge, digamos No hay clases, digamos, para hacer este tipo de ensambles Aunque como decía Majo, pues llevamos conjuntos corales Y ahí, pues se ve el repertorio de todo, ¿no? Y es ahí donde nos, pues básicamente nos enseñaron a hacer estos ensambles vocales Sin embargo, pues en las Es una materia Es una materia, exacto, nada más Y, pero bueno, hay otras escuelas Pues está, por ejemplo, en la Escuela Superior de Música Tienen su escuela de jazz Y ahí, pues sí, hay muchísimo auge Este, en este tipo de ensambles O en este tipo de música, de proyectos Este, y bueno, pero de todas maneras Pues nosotras cuando hemos tenido la oportunidad De presentarnos ahí en la facultad De todas maneras, somos muy bien recibidas La música les encanta a todos Y, pues justo lo que nosotras tratamos de hacer Ahora sí que con nuestros conocimientos musicales Es precisamente darle esta profundidad Este, pues sí, de la teoría, digamos Musical, las armonías y todo eso Y, pues es lo que le da también cierto valor Como académico a nuestro ensamble A pesar de que sea popular Nosotros a veces trabajamos como si fuera Música de cámara O sea, como si fuera un ensamble de cuarteto de cuerda Por ejemplo, o un ensamble de piano Y, no sé, violín Y lograr mantener la calidad De la afinación Y del balance entre las voces Porque muchas veces Bastantes grupos Que no tienen como este conocimiento No cuidan tanto la calidad de trabajo Y nosotras lo que hacemos también Es cuidar esa calidad Entonces, eso nos ha ayudado mucho A hacer, por ejemplo, esto de cantar acapella Así, de darnos una nota Y agarrarnos, ¿no? Yo siempre son programadas Y, bueno, eso nos ha costado mucho trabajo Es un asunto de Pues, de estar trabajando eso todo el tiempo, ¿no? Pero sí estamos muy conscientes Y tenemos muy presente la calidad del trabajo Y de la Del estudio Del estudio y del ensamble, ¿no? O sea, incluso con los chicos También Cuidamos que todo sea como muy O sea, que esté balanceado Para que suene bien Y para que ustedes Como público Disfruten Más aún la música, ¿no? Que no sea como una cosa Así Empastada Mal Sino que Escuchen Armonías Y que logren Destacar algunas voces Y colores Etcétera, ¿no? O sea, eso Sí, buenísimo Como por el asunto Excelente, chicas Por ejemplo Alguien que no está Muy familiarizado Con este tipo de música De los años cuarenta, cincuenta Con este tipo de instrumentación Y de estética Bueno, las conocería ustedes Pero ustedes forman parte De alguna especie De grupo De ¿Cómo decirlo? De escena Que esté surgiendo O resurgiendo Ahorita En la Ciudad de México O en el país O sea, ¿tienen algún Algunas especies Como de Bandas hermanas Con las que toquen Muy seguido Y que ustedes recomienden? ¿Cuál es la situación En ese sentido? O sea, ¿ustedes Forman parte De una Digamos De un grupo De renacimiento De este tipo De música? ¿Qué podrían decir Al respecto? Sí, pues Pues sí Justo Esta escena De este tipo De música Retro Vintage Swing Que ya está Muy presente Ahora En estos últimos años Pues es Tenemos bandas hermanas Como los Calacas Jazz Band Que ya tienen Una trayectoria De diez años Me parece O más Este Están Nuestra amiga Viri Roots And The Roots Kers Viri Roots Que también es Swing Y Blues Este Pues tenemos Están Los Hot Brothers Los Hot Brothers Están Los Cotton Los Cotton Los Cotton También hacen Jazz Vintage Y Somos Somos Parte de un De un colectivo Podría llamarse así Que se llama GA Booking Y bueno Las bandas hermanas Con las que Nosotros hemos compartido Algunos escenarios Y que también Gracias A estas bandas Nosotras Nos hemos podido presentar En algunos escenarios Son los Los Brass También Están Borchi Y su doble Redoble Él es un poco más De electro Pero también Mete Mete cosas De jazz Y todo Bueno Las Calacas Como decía Mariana Los Hot Brothers Y este Y bueno Igual Ahí está la página De Facebook De GA Booking Ahí pueden Este Buscar Como A los otros grupos En los que También nosotros Hemos crecido Y que nos han ayudado También a A salir adelante Buenísimo Sí Está increíble Oigan No sé Me Quiero saber Hay tantas bandas Acaban de mencionar Fácil Siete Y la verdad Es que yo Conocía muy poquitas ¿No? Y Es una escena Que no es nada nueva Pero que no la conocemos Por algún motivo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que Que sienten que falta En esta escena En especial ¿No? Que no es Que no es rockabilly Es swing Entonces O es swing Es un poco de jazz Sí pues ¿Qué pasa? ¿Qué se necesita? Además de algún espacio Digo Hoy Muchos músicos Dicen que es Mucho más fácil Que cualquier momento Sacar tu música Por internet Pero Ahí hay algún paso ¿No? Que nos está faltando ¿Qué sería? Todas estas bandas Nos Digamos que nos movemos En una escena No tan comercial O no tan A gran escala Como una banda Que se presenta A lo mejor En el foro sol ¿No? En un vive latino Claro que sí Pretendemos Llegar a A esas magnitudes Pero Para eso Es como todo Un proceso ¿No? Que viene Toda la escena De esta nueva ola ¿No? Como lo fue Y lo sigue siendo El rock ¿No? Por ejemplo Este Pero también creemos Estamos en esta ola Del swing Pero también podemos Entrar en la escena Del jazz Que también está Muy fuerte En estos tiempos Y Pues Bueno Y es que también Es un poco complicado Porque Normalmente Por ejemplo Este tipo de música La gente prefiere Disfrutarlo más En un Por ejemplo En un teatro cerrado O en un Café O en En bares O en clubes De jazz Este Que por ejemplo Sería como De repente Más complicado Estar en En el borosol Así En donde Muchísima gente El sonido Por ejemplo Se va Que no es tan fácil De controlar Por ejemplo Nosotras como Ensamble vocal Pues es más complicado De que se puede Se puede Pero Si Normalmente La gente que busca Esta escena Este Es un ambiente Un poco más íntimo Es como Exacto Como más íntimo Entonces es un poco Complicado Por eso Además de que pues Precisamente como Es música viejita Si de alguna manera Pues No No abarcamos A tanto público ¿No? Por eso de repente Metemos algunas fusiones Como el electro swing O incluso por ahí Tenemos un Un reggae Este Entonces metemos Un poquito de fusiones Para poder también Abarcar más Más público Este Más gente Joven Este Y pues todos Por ejemplo Los que están Muy acostumbrados A escuchar Mucha música Electrónica Pues le llama La atención De repente Escuchar Una rola Que jamás En su vida Habían escuchado Pero que Suena a algo Que si Están acostumbrados Entonces pues Les llama la atención Y se empiezan A acercar A esta escena Pero si pues Es un poco más íntima Yo creo que es por eso Pienso Bien todos Perfecto Si justo es un Es un escenario Que al menos Yo lo imagino Cerrado Pero la verdad Es que a mí me encantaría Poderlo ver Que llegara más personas Al final Como músicos O comunicadores Creo que Pues eso es la meta De muchos Que tu música Se escuche Cada vez En más lugares Y con más personas Y que a lo mejor Vayamos quitando Un poquito de espacios A los que ya tienen Muchísimos espacios Y que se escuche Una canción De alguien distinto Siempre se Se valora un buen ¿No mi Alex? Sí Justo Justo estaba pensando Y es una pregunta Porque sabemos Que todavía no hay Una Que está en proceso La producción Discográfica Que sigue Pero si Un proyecto Como Swing Sisters Quisieran meterlo A plataformas Como Spotify O como La plataforma De Apple Y que O sea Que Debería suceder Para que Esto pasara O más bien Prefieren quedarse En este circuito Del jazz Y del swing Donde todo es Un poco más Vendiendo su material En las tocadas En las presentaciones En los conciertos ¿Qué opinan De este De este uso De la plataforma Para un proyecto Como el de ustedes? Sí pues Eso es lo que pretendemos Con el nuevo material Que va a salir Este Le vamos a Bueno Le estamos echando Muchas ganas Porque Bueno Van a ser los 12 temas Va a tener un diseño Igual súper padre Y sí Lo vamos a A subir a Spotify A las plataformas Y pretendemos Que sea Un Pues un lanzamiento Ya más fuerte Este Y ya cuando Tengamos los detalles Pues ya les Comentamos Todavía es secreto Todo es secreto No hay Ninguna Así como de Algún colaboradorcita Hay que puedan Aventarnos Algo ahí Híjole No No porque se ceba Dicen Pues vamos a tener Muchos músicos Invitados Este Justamente Vamos a tener Alientos De los brass Vamos a tener Por ahí Este El apoyo Del banjo Del banjo De las calacas Eso Ya empiezan A salir La información Vamos a tener Algunas Algunas Sorpresitas Todo va a ser Grabado aquí En acústico Producciones Arte acústico Producciones Y Que más Bueno pues Esperamos Que estén saliendo Hasta ahí Por fines del año Para que estén Al pendiente Yo tengo una pregunta Perdón Díganme Díganos 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 Dónde van a estar Y cómo Cómo estar al pendiente Pues En las redes sociales Tenemos Instagram YouTube Twitter Y Facebook Y bueno Pretendemos Que sea un lanzamiento Pues Fuerte ¿No? Entonces Va a haber Mucha publicidad Esperemos Y este Pues Igual también Esperamos Hacerlo en algún lugar Que sea así Como Importante ¿No? Que nos ayuden Nos colaboren Nuestros Bueno En el medio del jazz O del swing Y bueno Hasta ahí ¿No? O sea Cuando sepamos más Y cuando tengamos todavía Un poco más de información Se va A subir a todas las redes Sociales Oigan chicas Y el material Que viene Van a ser versiones De temas Ya conocidos O van a meter Alguna composición Suya ¿Qué podemos esperar? ¿Tienen música original? ¿O están pensando En empezar a componer Ustedes? Lo estamos pensando Sorpresa Será una sorpresa No van a No están soltando nada Alex No No Sorpresa Bueno Como adelanto Viene gato jazz Nada más Perfecto También vienen temas En español Pretendemos Ampliar Nuestros arreglos Y bueno Y bueno Si se puede hacer Alguna composición ¿Por qué no? Pero en español Nos interesa Darnos a conocer También a nivel internacional Como un grupo Que hace jazz Con música mexicana Porque bueno Pues creo que hay Mucho material aquí En Nuestro país Para hacer muchas cosas ¿No? Y bueno Los boleros ahorita Nos han estado Salvando Ahí sí Y la verdad es que Es música muy linda Pero sí Pretendemos Meter música En español Otro adelanto Perfecto Increíble Se nos fue el tiempo Muy rápido Pero antes de irnos Quiero preguntarles Justo Ahorita que están hablando De su producción De que están haciendo Covers Boleros ¿Qué escuchan Las Swing Sisters Que digamos Hoy en día No importa Que no sea Swing Pero vamos Siendo una música Que tiene tantos años Igual los boleros ¿Qué están escuchando Ahorita las Swing Sisters? ¿Cómo hacen Su día a día Digamos musical? ¿De dónde se inspiran Para todo este tipo De cosas? Pues Básicamente Ahorita últimamente Hemos estado Trabajando En arreglos De música De los años Treintas Entonces Nos hemos estado Ajá Pero Nos empapamos Un poco De De la música De los años Treintas Y de bajas Vamos Vamos a ir De siglo En siglo En siglo En la historia También También Vamos a tener Las pelucas Sí Pelucas Bueno Pero O sea Grandes Influencias Para nosotras Han sido Las Andrew Sisters Las Lennon Las Lennon Sisters Grupos de jazz Como Hay una banda Ahorita Muy Muy nueva Pero hacen música Como de los años Veintes Y creo que Tienen cosas Muy interesantes Es Alex Medham And His Orchestra Ellos también Tienen un montón De cosas Así como Que nos interesa Como Buscar ¿No? Bueno Las Pupini Sisters Postmodern De Scott Bradley Que está ahorita Súper Ajá Y ellos también Nos han dado Muchas ideas ¿No? Y bueno También Nosotras Escuchamos Como por nuestros Lados A diferentes Mujeres En la música En el jazz Como Ella Fitzgerald Marianita Niki Janowski Niki Janowski Billie Holiday Como también Para empaparnos De ideas Como vocales De vibratos Y de timbres ¿No? Entonces todo el tiempo Estamos como nutriendo Nutriéndonos Escuchando eso Para darnos más ideas Para el ensamble Sí Sí También están Las Billys Que es Un ensamble vocal A seis voces Mexicanas también De grandes cantantes Contemporáneas Voz en punto También Voz en punto Ingrid Y Jenny Beuljan También ellas Este Aunque están En las Billys Justamente Saludos 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 a ellas Que Jenny Está con los Fuchsia Que justo Hemos tenido Por acá Por acá con ustedes La onda del funk La escena funk Soul Entra con ustedes También Comparten escenarios Pues No Hasta ahorita Todavía no Pero Pero sí Bueno por ejemplo Los brass Que son como Funk Los hermanitos Ellos tocan funk También Bueno ellos Hacen fusión De muchas cosas Pero Ellos están como Que en la escena Del funk Y pues bueno Independientemente De eso También escuchamos Pues de todo O sea Escuchamos música clásica Precisamente Pues de repente Escuchamos reggae Escuchamos Electro Este Por ejemplo Bueno a mí me gustan mucho Los soundtracks De películas Entonces Este De repente Ahí luego también salen Ideas De arreglos Este Y pues ¿Qué más? ¿Qué más? No pues bastante Bastante música Sí mucho Están escuchando Están al día Sí se ve que están Pues porque también digo Escuchar música Es parte de De su chamba Y se ve que la La hacen muy bien Entonces pues La verdad es que Un honor ¿No? Rodo Haberlas tenido aquí Sí claro Escuchado ese material Estuvo increíble Muchas gracias por Sobre todo Por compartir Ay ya Ya estuve tapando A ver Otra vez Que muchas gracias A ustedes Por la invitación Ah buenísimo Qué bueno que estuvieron aquí Qué bueno que nos compartieron Su voz Acapella En el micrófono Así tal cual Para que se den un llegue De lo que pueden ver En vivo Y para despedirnos ya Mi Alex De las chicas De las swing sisters Nada más repítanos Sus redes sociales Ya vimos aquí Facebook Instagram Twitter Pero díganos Todas para que La gente entre de like Y de follow Y que se enteren De lo que viene Del disco De presentaciones Y todo esto Pues son esas tres Y YouTube También estamos en YouTube Ahorita Tenemos un video Que está Creo que Sonando mucho Lo hicimos Con Totlali Productora Ellos nos ayudaron A producir Este videito De Boogie 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 Y este está Ahorita en YouTube También le pueden dar Like a la página De Totlali Ellos también tienen Ahí otros videos De otros grupos De jazz Pero este Bueno Si les interesa Ahí está la página Tenemos videos En el 5 Y creo que también Hay una presentación Un pedacito De lo que pasó En el festival Del jazzatlán Y de la feria Del libro De la feria Del libro También hay Este En el Zócalo Tenemos ahí Algún otro video Bueno Creo que está El concierto completo Si les interesa Y pues Denle like Y vayan a las presentaciones Echarnos porras Las swing sisters En las tres redes sociales Que tenemos Las swing sisters Así Junto Exactamente Pues chicas Las dejamos Para que contesten Esos mensajes Que están llegando Que vibran Está buenísimo Muchas gracias Por haber estado En escenas Esta noche Y pues Les deseamos Lo mejor Esperamos Escuchar pronto Su disco Y tenerlo En las manos O algo No sé Digital Como sea Pero escucharlas Y que se abran Más espacios Para ustedes En vivo Sí Muchas gracias Muchas gracias Que estén muy bien Chicas Bueno Cuídense mucho Chao Nos vemos Bye bye Ya está mi Alex Como Como escuchaste A las chicas Increíble No La verdad es que Un trabajo Bastante O sea De esos trabajos En los que se ve El corazón Y el sudor ¿No? Sí De algo que está Bien pensado Bien realizado Y sobre todo Que está hecho De una manera muy sincera Y muy profesional Que al final Eso es lo que se necesita En la música Que haya no solamente Las ganas Sino el profesionalismo De llevarlo a cabo ¿No? Sí Yo creo que Son Bandas Y Conceptos Completos Nos enseñan Toda una Pues una cultura De Pues del Pin up Si quieres llamarle ¿No? A lo mejor Popularmente De esta música Swing La estética Es increíble Aparte son Son bandas Que muchas veces Pasan desapercibidas No porque sean malas Sino porque La industria Está volteando los ojos A algo distinto Y ellos son Pues son De entrada Músicos De profesión Exacto Son increíbles No sé Yo me puedo Desvivir aquí Dando cebollazos Wey Y voy a Yo lo que quiero Es que las escuchen Que vayan Que saquen su disco Y que donde las vean Pues escúchenlas ¿No? Vayan a verlas Creo que vale mucho la pena En un buen lugar Si así con un microfonito Si oye Increíble Wey Imagínate en un lugar Con un buen sonido Exacto Vale la pena Seguirles la pista A las Swing Sisters Y a toda esta camada De bandas Que están haciendo Jazz Swing Este Y todas las escenas Que hemos estado presentando Y las que presentaremos En los programas Que siguen Y bueno Para que Se vea que en México Hay producción musical Para dar y regalar Y que Está hecha Con el corazón Y con profesionalismo La verdad es que Que cada vez que pasa Un programa Me doy cuenta De que estamos En una etapa Bastante fructífera En cuanto música Y arte Se refiere Si buenísimo Hay que apoyarlos Apóyenlos No cuesta mucho Está muy cerca En la misma ciudad Si viven en la periferia Vamos En el mismo país Que a veces Así es Parece que no Pero es Se puede Llegar barato A todos lados Entonces Pues este Este fue La escena dieciséis Mi Alex Con Con las swing sisters En sus redes sociales Arroba Las swing sisters O diagonal Las swing sisters Que parece que tiene doble S Pero es el Las swing Si Si con doble S Las swing Y pues nada Síganse comunicando Con nosotros Ahí está el twitter Del programa Es Arroba Elgástrico Ahí mándenos Lo que quieran A lo mejor Hay alguna propuesta Que tienen por ahí De alguna escena Que nosotros Se nos está pasando Por algo Mándenlo ahí Un tweet O aquí mismo Como en facebook live Diagonal Gástrico Estamos ahí Para también Mandarles Este Pues buena vibra Gracias a todos Los que dieron like Lo que estuvieron viendo El día de hoy A las swing sisters Y a nosotros Y Este señor Que está aquí Es Alex Lara Monroy Arroba Alex Lara Monroy En instagram En twitter Para que Le envíen sus consultas Y todo Acaba de cumplir años O sea que mándenle Felicitación